Hola mis amigos de Embaepicopea, yo soy Fidencia de la Ciencia y esto es el Flash Informativo de Embaepicopea. Ahora, por fin, una noticia importante. Ahora en cuestiones políticas nos vamos al Congreso, donde se han registrado hechos insólitos que algunos van calificando como hecho paranormal. Se le encontró a un diputado trabajando, escucharon bien, trabajando, vamos al material. La semana pasada, la sesión ordinaria de la Cámara Baja en el Congreso se destacó por un insólito hecho, que algunos califican incluso como paranormal. Mientras se discutía algún proyecto de ley del que no sabemos mucho, y todos los congresistas se encontraban comiendo, revisando su Facebook, hablando por teléfono, etc. Fue avistado un diputado trabajando. Además de que aparentemente se encontraba prestando atención a lo que sucedía en ese momento, participaba abiertamente del debate. Y hasta en algún momento, llegó a sugerir la idea de buscar lo mejor para el pueblo paraguayo. ¡Increíble! Expertos extranjeros ya se encuentran investigando este extraño hecho. Impresionante, che, viste, pero ese diputado que está trabajando. ¡Al aire! Nos volveremos a reencontrar en la próxima edición de Flash Informativo de Mbaepicopea. ¡Nos vemos cuando nos miramos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!